Bueno aquí Luchas, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que todo se encuentre muy bien porque el día de hoy vamos a estar con una noticia importante ya que vamos a poder recibir recompensas y pavos totalmente gratis con la llegada de la NBA en Fortnite cuando inicie sesión en Fortnite, si todavía no lo has hecho te vas a conseguir con la siguiente cinemática de la NBA Bien aquí lo importante es saber cómo conseguir las recompensas pero tranquilo aquí Lucho porque quiero explicar rápidamente de qué se trata todo esto y es que Fortnite ha traído la noticia que nos dice el cruce la NBA llega a Fortnite vamos a leer rápidamente este texto agárrense fuerte, el cruce los hará caer de espalda antes de los playoff 2021 de la NBA la liga se unirá a Fortnite por primera vez en la historia y coincidirá con el debut del torneo temático de la NBA Fortnite por NBA el cruce que trae lo mejor del basketball a la tienda de objetos y al modo creativo de Fortnite ojo aquí porque dice también además de batallas por equipos una experiencia única que cuenta con los 30 equipos de la NBA en Fortnite esto quiere decir que vamos a tener allí una batalla entre equipos que es con la que vamos a poder llevar recompensa pero antes de seguir pasando con eso vemos la presentación de los atuendos con esta imagen de hecho ya hemos visto algunas en la cinemática que mostré anteriormente pero qué pasa ahora que dos jugadores de la NBA tendrán su casillero del jugador estos son Donovan, Michelle y Trey John estos jugadores cada uno tendrá un casillero y el de Donovan incluye lo siguiente que vemos en la imagen el atuendo, aletas acogedoras, la mochila retro tapado de tiburón zinc el pico, partes sombras, el papel de fuego dinámico y el gesto, danza del fuego ahora la de Trey John va a traer en el casillero lo siguiente atuendo, comandante escarlata esta skin de yo la tengo muy chula de verdad pico, busca oro, papel, estrellas alegres y el gesto, jugador talentoso recuerden que si van a realizar alguna compra de estas skins estos paquetes, estos casilleros por la NBA en Fortnite usen el código águilacalbafail que me ayudaría muchísimo ahora sí, aguilucho, quédate aquí presta atención porque vamos a ver cómo participar para recibir recompensas gratis y los pavos también totalmente gratis aquí hay una parte que nos dice del 19 al 23 de mayo visite la página oficial de las batallas por equipo de Fortnite, por NBA para registrarse y apoyar a su equipo favorito de la NBA además tendrá la oportunidad de conseguir recompensas del juego y monedas de bug así que no es ningún clickbait ok, pasamos rápidamente lo primero que vamos a conseguir en esa página es esta imagen que dice lleva a tu equipo favorito de la NBA a la victoria entrar, pero no vamos, siga estos pasos fáciles y obtenga increíbles recompensas paso número 1 únete a un equipo de la NBA y regístrate paso número 2 tareas de desafíos completas en Fortnite tarea número 3 anote puntos por cada acción del juego y la tarea número 4 lleva al equipo a la victoria para que puedas obtener las monedas o recompensas vean un botón que dice entrar así que vamos a dar click allí en entrar porque ahora nos va a pedir iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Games damos en iniciar sesión usted allí registra su cuenta ponen su ID, su correo y su contraseña una vez que hagan eso van a aparecer todos los equipos de la NBA bueno, los 30 equipos y deberán seleccionar uno de estos equipos a los que van a apoyar y en la última parte ya tenemos a los ángeles de Laker completo rápidamente les explico que cada equipo tiene un máximo de 15 mil participantes y los ángeles de Laker desafortunadamente llegué tarde yo quería agarrar a los Lakers también pero ya se encuentran los 15 mil participantes así que me tocará escoger otro equipo voy a buscar un equipo que ya tenga más personas los Chicago Bull así que me voy con ellos le vamos a dar aquí donde dice Join y después que le des a Join te aparece esta pantalla bueno, no me la ha traducido le vamos a dar en Go lo que dice prácticamente que estamos eligiendo los Chicago Bull como nuestro equipo de esto nos va a confirmar dirá ahora eres un miembro del equipo has tomado un lugar disponible en el equipo y ahora puedes competir por los premios completa las tareas del juego anótate puntos y lleva a tu equipo a la victoria bla 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 les vamos a dar entendido ahora vamos a ver cuáles son las recompensas en esta participación o en este torneo de NBA bien para el equipo que quede en el primer lugar cada miembro del equipo recibirá 500 monedas 500 pavos y el trofeo del campeonato de la NBA Back Blink para los que queden en el segundo lugar se llevarán solo 300 monedas para los que queden en el tercer lugar solo se llevarán 100 monedas y para demás jugadores los que completen 3 tareas van a conseguir el sprite de Fortnite y los que completen 5 tareas van a conseguir el estandarte ojo aquí aquí Lucho porque si el equipo ya está full como los Lakers que ya tienen los 15.000 jugadores o los 15.000 participantes disculpen y le dan a colocarse como fan no recibirás los pavos así que no recomiendo que te inscribas como fan del equipo bueno así que vayan rápidamente registrense allí en un equipo completen los desafíos que eso próximamente va a estar saliendo en Fortnite quizás haga otro video por allí de como completarlo así que suscríbete activando la campana de notificaciones no olvides dejar un pedazo de like a este video para que YouTube lo pueda recomendar a más personas como ustedes y pues nos vemos en una próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.